hola amantes de las plumarias en este vídeo y en su primera parte os mostraré y daré mi valoración personal hacia una serie de libros y de documentos en formato pdf relacionados con nuestras queridas plumarias en cuanto al material en formato pdf algunos de estos documentos aún hoy están disponibles para su descarga en internet por lo que os dejo en la descripción todos los links relacionados para que tengáis acceso a este material empiezo con los libros en formato físico actualmente yo tengo estos seis libros en mi colección personal y para bien o para mal no existe versión o soporte en español de ninguno de ellos aún y así y dependiendo del nivel de inglés o de italiano de cada uno yo recomiendo que veáis este vídeo hasta el final para tener claro qué tanto material bibliográfico hay en torno al mundo de las plumarias por un lado este libro de jim little llamado growing plumarias in hawaii and around the world y este otro llamado the handbook of plumaria culture creado por richard y mary ellen engelberger son dos libros que recomiendo tener en casa el libro de jim little tiene un total de 130 páginas con ilustraciones y fotos representativas muy interesantes sobre todo lo que necesitáis saber y profundizar sobre las plumarias además se toca el tema de la polinización cruzada de bill moraine encontraréis además las recomendaciones por parte de jim little sobre todo lo relacionado a cómo poder correctamente una plumaria reproducción por semillas o esquejes técnicas de injertos y en general casi todo lo que yo he mostrado y comentado a lo largo del tiempo en mi canal considero que este es un libro muy completo y visualmente muy bien diagramado sobre las plumarias este libro sigue disponible para su venta en portales como amazon ebay o incluso comprarlo en eeuu si estáis de visita en ese país por si acaso he visto que hace poco han lanzado una edición reeditada cambiando la foto principal de la portada así que técnicamente es el mismo libro pero con la portada actualizada según como lo estáis viendo ahora mismo en pantalla en cambio este libro aunque no profundiza de manera tan técnica como el de jim si es recomendable como un complemento en este libro por ejemplo yo he encontrado referencias bibliográficas y de documentos que veréis a lo largo de este vídeo que no fueron mencionados en el libro de jim little además por la redacción se aprecia claramente la manera en que richard y mary ellen entienden lo que a ellos les funciona para el cuidado de sus plumarias tiene además un apartado donde toca las variantes de plumarias de origen botánico y curiosamente mencionan a la plumeria caracasana en este vídeo que encontraréis en mi canal os hable de esta plumería con 110 páginas nuevamente recomiendo este libro como complemento al libro de jim y gracias a todas las informaciones complementarias que aporta actualmente suele encontrarse más en portales como biblio.com o ebay que lo venden como un libro de segunda mano en la descripción os dejaré varios links donde podréis probar suerte y adquirirlo sigo con este precioso libro en idioma italiano llamado pomelia felicissima de los autores atilio carapetza pietro puccio y manlio spechale hace unos años este libro no era fácil de conseguir por internet incluso era más fácil comprarlo en la propia tienda del jardín botánico de palermo en italia o también en otra conocida librería ubicada en palermo y llamada la feltrinel pero si tenéis oportunidad no dejéis de comprarlo ya que hoy en día se está difundiendo más en internet y os dejaré nuevamente varios links donde podréis adquirirlo este es un libro que está muy bien montado y presentado además de aportar una visión incluso más global sobre cómo las plumarias se expandieron por todo el mundo y en especial cómo éstas llegaron a la ciudad de palermo estos dos libros tienen claramente un cierto interés en difundir las variedades de plumarias ligadas estrechamente con hawaii y por ende con eeuu pero ojo en el libro de pomelia felicissima queda muy clara la intención de mostrar que las plumarias no son solo un fenómeno hawaiiano donde efectivamente la ciudad de palermo y sicilia son un referente con las plumarias la historia de cómo y gracias a quién llegaron las plumarias a palermo es muy interesante hacia el final del libro veréis ilustraciones detalladas de las variedades autóctonas de la ciudad de palermo como por ejemplo la plumeria lútea o la archiconocida plumaria cutifolia o cariñosamente llamada plumaria tonda aunque no se trata de un libro sobre el cuidado y cultivo de las plumarias para todos aquellos que dispongan de muchas plumarias y les sobren flores este libro muestra varias técnicas y acabados para crear los archiconocidos collares hawaianos o llamados leyes me pareció interesante como además da varias opciones para crear otros collares con un montón de variedades de flores distintas y al margen de las propias plumarias así que para todos aquellos que adoran los leyes este es un muy buen libro el siguiente es un libro del autor George Payne llamado Plumeria in Thailand una guía muy completa con hasta 235 variedades registradas básicamente en este libro se toca de manera muy rápida y directa todos los consejos y recomendaciones para cultivar plumarias y que encontraréis en los libros que he mencionado a lo largo de este vídeo por ese mismo motivo entiendo por qué el autor no profundizó demasiado para no ser redundante en cuanto a los cuidados necesarios a nuestras amadas plumarias ahora bien lo que sí está muy interesante es el listado de enfermedades plagas y consejos que se dan basándose sobre todo en las condiciones climáticas de alta humedad y altas temperaturas que hay en Tailandia las plumerias registradas aquí muestran algo que es muy común y es que regularmente en Tailandia o por un tema cultural o por una curiosidad se le puede dar hasta dos o tres nombres distintos a una misma variedad como en este caso de la plumeria huaco o por ejemplo con este curioso nombre local que le dan a la conocida plumeria Kimi Moraini que además proviene de Hawái el libro muestra un respeto admirable por las plumerias de origen hawaiano y hasta tiene una sección de fotos con todos los nombres que reciben las variedades más populares de Tailandia además de especificaciones como el tamaño y aroma de las flores o datos sobre el tipo de crecimiento de cada variedad entre otros datos no es un libro fácil de conseguir y además su coste nuevo es bastante elevado yo pude conseguirlo de segunda mano y en muy buen estado por 65 euros sin contar los gastos de envío yo mismo he llegado a ver a la venta este libro a un precio de entre 130 y 150 euros sin contar con los gastos de envío es muchísimo más fácil y barato de comprar directamente en Tailandia finalmente a nivel de libros hace poco incorporé en mi colección este pequeño libro llamado The Exotic Plumeria Frangipani por Elizabeth Thornton y Sharon Thornton un libro bastante pequeño que yo personalmente considero un libro algo extraño pero muy interesante de tener en una colección por cómo está redactado y por cómo aborda ciertos temas a veces con profundidad y a veces con ambigüedad entiendo que fue un primer intento de llevar a los amantes e interesados en cultivar plumarias toda la info que había disponible en aquellos tiempos estamos hablando de un libro publicado por primera vez en 1978 y reeditado y relanzado en 1985 de hecho este libro fue de gran inspiración para Jim Little a la hora de crear el suyo un libro que huele a historia y con una clara y bonita intención por parte de Elizabeth y Sharon de brindar en tan solo 55 páginas todo lo que sabían sobre las plumarias hasta esos tiempos un artículo súper interesante y que aún hoy se puede descargar en formato PDF es este sobre las plumarias de Bill Moraney y donde se explica en profundidad su método de polinización cruzada incluso viene acompañado con una ilustración donde se aprecian las partes u órganos reproductivos de las plumarias este artículo fue escrito por Richard Craley y Jim Little para cuando se publicó en abril del año 1991 ya habían pasado 40 años del primer intento de polinización cruzada realizado por Bill Moraney ¿Sabéis qué es lo más interesante? que Bill nunca estudió botánica ni era biólogo él fue un increíble e incombustible amante de las plumarias no obstante este artículo tan interesante la primera aparición y mención de las plumarias en una revista de prestigio como American Horticulturist se realizó en julio del año 1965 este artículo sigue activo y disponible en formato PDF en internet con información muy interesante sobre los orígenes de los primeros híbridos de plumarias creados en Hawái finalmente cierro este vídeo en su primera parte con otro documento también disponible en la actualidad y en formato PDF con información extendida y en profundidad sobre todo lo que tenéis que saber relacionado a las plumarias en Hawái y bien amigas y amigos amantes de las plumarias espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo salud para todos ¡Suscríbete al canal!